Septiembre vio por tercer mes consecutivo una bajada en la producción manufacturera, ya que las empresas redujeron la producción en respuesta a la disminución de la entrada de nuevos pedidos, de acuerdo con un estudio publicado el lunes por Standard & Poor's Global. El índice de gestores de compras del sector manufacturero de Reino Unido de Standard & Poor's Global y CIPS se sitúa en 48,4 en septiembre, por encima de los 47,3 de agosto, pero por debajo de la estimación preliminar de 48,5. Además, se registraron contracciones en los sectores de bienes de consumo, intermedios y de inversión. El descenso fue más pronunciado en los productores de bienes intermedios, que también fue el único subsector que vio acelerar su ritmo de contracción, según la encuesta. Los fabricantes vincularon el descenso de la producción a la reducción de las nuevas contrataciones. El nivel de nuevos negocios se redujo por cuarto mes consecutivo, aunque en una medida ligeramente menor que en agosto. Las empresas se enfrentaron a condiciones más duras tanto en los mercados nacionales como en los de exportación, CGTN en español.